Hola, ten un feliz día. Este es el bra que vamos a hacer después cómo se corta y el armado. Estoy usando tela rígida y estoy usando una nueva técnica. ¿Cómo vamos a poner los patrones? Le marcamos el hilo, ¿verdad? Entonces vamos a buscar el hilo de la tela. El hilo de la tela es el que no estira, ¿sí? Sea en el ancho o en el largo de la tela. Entonces este hilo lo vamos a poner que quede igual, equidistante, de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Medimos. Vamos a poner primero la espalda. A ver si entra. No, entonces vamos a poner este. Tengo dos telas, ¿eh? Derecho con derecho. ¿Sí? Entonces se pone así y medimos. Acuérdate que tengo que dejar margen de costura. Entonces lo dejamos un poquito más para acá. ¿Qué hago? Mido. Mido arriba. Siete. Siete. Mido abajo. Siete y medio. No. Hay que correr un poquito para allá. Ahí va. Un poquito más. Entonces lo vamos a sacar de acá porque no me está dejando mover bien el papel. A ver ahí. Vamos a medir de nuevo. Siete. Siete. Ahora sí. ¿Ves cómo queda la costura? Esta inclinación es lo que te va a hacer posible que la tela seda, que sea flexible. Listo. Tenemos este. Vamos a poner este otro. Dejamos, acuérdate que hay que dejar con el cual como por aquí. A ver, vamos a medir otra vez. Veintidós, ven para aquí. Veintidós, a ver. Veintidós y medio. Veintidós y medio. Veintidós y medio. Pincho. A ver. Veintidós y medio. Veintidós y medio. Perfecto. Ponemos ahí. Épale. Veintidós. Y ponemos aquí. Y ponemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Todo alrededor, vamos a poner ¿qué? Menos aquí la sisa y el frente, si lo quieres más escotadito. Vamos a marcar un centímetro. Un centímetro. Un centímetro. Todo alrededor, ¿sí? Todo. Acá, todo. Todo alrededor. Acá no. Acá lo ponemos liso. Y acá lo ponemos liso. O le pones, depende de lo que tú quieras. Y aquí. Esto viene así. Ajá. Y aquí va liso. Le ponemos, si quieres, un centímetro. Aquí y aquí sí. ¿Sí? Las opcionales son el borde superior, que es donde iría el encaje, y la sisa. Vale. La espalda hacemos lo mismo. ¿Qué hacemos? Ponemos, le ponemos el patrón. Lo pincho. Y mido. A ver, ve el borde. ¿Cuánto me queda? Diecisiete y medio. Dieciocho. Corremos un poquito. A ver. Ahí. A ver. Diecisiete y medio. Diecisiete y medio. Perfecto. Pinchamos. Y este, ¿qué lleva? Lleva un centímetro por aquí, para unirlo con la copa inferior. Un centímetro aquí, uno aquí. Todo alrededor, un centímetro. Que ese es margen de costura, porque estamos trabajando con tela rígida. Estamos haciendo un bra con tela rígida. Depende de la tela que uses, es como va a quedar el bra, ¿verdad? Vale. Entonces, ahora, después de esto, ¿qué hacemos? Lo cortamos. Yo no lo voy a cortar, porque ya lo tengo cortado. Lo cortamos. Perfecto. Y nos queda esto así. Ah, yo ya lo armé. Bueno. Nos quedan las partes, lo voy a sacar. Nos quedan las partes así. Este es el de acá. Este es el. Es medio bra, ¿verdad? Esto. Nos quedaría así. Nos quedaría así. ¿Ves la parte que yo marqué? Le hago un pequeño tajito en la tela, o lo marcas como tú más quieras, y ahí está. Esto sería así. ¿Verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Uno, el tajito con el tajito, y lo coso. Uno, uno. Uno, las dos partes, ¿verdad? Las dos pasas. Ok. Y ahí me queda. ¿Ves que ya curva? ¿Ves cómo está la curva? ¿Ves? ¿Cómo lo forma? No sé si se ve. ¿Ves? Y aquí voy a coser, ¿qué? La espalda. Y ahí está. ¿Sí? Bueno, entonces lo voy a coser y te muestro cómo queda. Bueno, ya cosí las copas, la espalda y los sulfilé. Como no consigo bies, porque el bies que consigo es de 2,5 cm, que es muy ancho, muy ancho para esto, para usarlo de tapa costura, ¿verdad? Si no consigo bies finito, menos voy a conseguir tapa costura. Pero si tú consigues tapa costura, lo usas. ¿Ves? Entonces, ¿qué hice? Agarré una tela, verifiqué que esté al bies, y marqué, ¿qué? 2,5 cm. 2,5 cm. Así hice. Medí esto, son 15 cm, creo. Son 15 cm, sí. Y estos son 10, ¿verdad? Entonces necesito 2 de 10, donde estoy, 2 de 10 y 2 de 15, para hacer la tapa costura. Entonces, ¿qué hago? Lo marco, ¿verdad? No se ve, pero acá está marcado. Lo marco a los 2,5 cm. Y voy a hacer el bies. Hay unos aparatitos para hacer el bies. Se puede hacer con la plancha. Eso es a gusto. Bueno, ¿cómo hago este bies? Lo corto los 4, ¿no? Doblo medio centímetro, lo plancho, ¿sí? Y entonces después lo vuelvo a doblar. Y esto así, lo voy a coser, ¿dónde? Aquí. A ver, voy a hacerlo con alfileres. Y después lo voy a planchar y lo voy a hacer como corresponde. Pero yo te quiero explicar cómo se hace. Bueno, ¿cómo lo hago yo? Lo hago. ¿Ves? Ahí. Medio centímetro, ¿sí? Todo al olar. Y después, ¿qué hago? Lo vuelvo a doblar. ¿Sí? Lo vuelvo a doblar. Lo vuelvo a planchar. ¿Para qué? ¿El planchado para qué? Para que me facilite la costura. Porque lo podrías coser así, pero claro, como no está definido el doblez, te va a costar mucho. ¿Verdad? Entonces, lo ponemos así. Ay, no quiere pinchar. Bueno, déjeme ver. Y entonces, ¿esto qué hacemos? Lo ponemos aquí. Nos fijamos para dónde quiero que vaya la costura. Si quiero que vaya para este lado, o si quiero que vaya para este, no. Me gusta para este lado. Entonces, lo pongo para este lado. Y ahí voy a poner el tapa costura. ¿Sí? Lo pongo ahí, tapando la costura. Uh, esta aguja es gigante. Esta. Y lo vamos a coser. ¿Cómo lo vamos a coser? Ya va para allá. Ya va para allá. Ajo. Las alfileras no pinchan, pero a mis deditos sí que les gusta pincharlos. Vale. Ahí estamos, ¿sí? Y cortamos acá. ¿Cómo lo coso? A ver, aquí. Una costurita aquí y otra costurita aquí. ¿Sí? Todo alrededor. Y esto me va a prolijar, a dar la terminación a la copa. ¿Sí? Lo hacemos aquí. Y por supuesto, lo hacemos aquí. Vemos para dónde quiero que vaya. ¿Quiero que sea así? ¿O me gusta más que vaya para adentro? Como más me guste, lo pongo. Y entonces, acá mismo, le voy a hacer el mismo trabajo de aquí. Le voy a poner la tapa costura. ¿Sí? Ahora, donde estoy, esto es así. Acá está la sisa. Tenemos que tener cuidado de no confundirnos. A ver, acá está la sisa. Esto va así, ¿verdad? Entonces, aquí, de este piquito a este piquito, ¿qué vamos a poner? 5 centímetros. 4 o 5 centímetros. ¿Sí? Para unir las dos copas. Vale. Entonces, lo que nos queda, voy a hacer eso y después, bueno, le voy a poner esta. Que ya la he usado. Vamos acá. Que tiene felpita y del otro lado tiene el elástico y tiene los adornitos estos. Esto lo vamos a poner todo aquí alrededor. Bueno, sería así. Con las burlitas para adentro. Y después se da vuelta y queda todo esto aquí. Bueno, ¿qué más? Bueno, voy a hacer esto y te muestro cómo queda, ¿sí? Bien. Bien. Le pegué las tapas costura, que los hicimos con la misma tela, en una copa y en la otra. ¿Qué vamos a hacer? Lo voy a unir por la espalda, porque le iba a poner el gafete o el ganchito atrás, pero se lo voy a poner adelante. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar que le tengo que poner una tirita de 5 centímetros. Entonces, aprovecho y pongo el ganchito adelante. ¿Se entiende? Lo voy a poner aquí. Entonces, ¿qué hice? Corté una tira de 2 centímetros y medio, la doblé al medio, al medio, lo pasé por el ganchito. ¿Ve? Aquí está. Lo paso por ahí la cinta. Lo cierro, me fijo que el huequito esté para abajo, porque tiene que estar para abajo, y lo voy a poner hacia adentro. ¿Por qué hago esto? Porque después, al ponerle el elástico, y voltearlo, entonces esto me va a quedar así. Me va a quedar de este lado. La argollita para el bretel, igual. Hago la tirita, la paso por la argollita, la pongo hacia adentro, y lo voy a coser en la punta donde yo te dije, en el patrón que te dije que aquí iba a ir el bretel. Bueno, ahí es donde lo voy a poner. Ok, ¿qué más? Tengo que hacer esto. Bueno, entonces, lo voy a coser, y tendría que ponerle el elástico, el adorno, que es este. Este es el bretel, tengo este bretel, tengo este que es más finito. Hay mucha variación de... Lo puedes hacer, en vez de hacerlo elástico, lo puedes hacer rígido. Vale, ¿y esto cómo va? Esto va a ir enganchado aquí, una vez que lo haya cosido, y que arme el bretel, lo paso por aquí. ¿Ve? Y lo voy a pasar, esto va a estar cosido. Esto lo paso por aquí, y ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que hice antes, paso por aquí. A ver, pasa. Paso uno, lo paso para el otro lado. Ahí va. Ok. ¿Ve? ¿Ves cómo queda? Lo paso primero de abajo para arriba, de arriba para abajo. Y esto va a ir ¿dónde? A 3 centímetros del borde del medio de la espalda. Acá ya lo marqué. Entonces, ¿dónde iría? Aquí. Lo puedes coser ahí directo. ¿Cómo lo voy a coser? Lo voy a coser así, y después le voy a poner la elástica, el adorno. ¿Por qué? Porque al darlo vuelta, al darlo vuelta me va a quedar así. ¿Verdad? Bueno, voy a hacer esto y te muestro cómo queda. Bueno, acá está el bra, como lo hicimos. Le puse un encaje, ¿sí? Acá en la parte de la copa superior, en la parte recta, ¿verdad? Le pusimos el ganchito, la elástica. Acá hicimos la espalda también. Le pusimos elástica arriba y abajo. Le pusimos el bretel. ¿Sí? Si no te gusta aquí este ganchito, lo que puedes hacer es ponerse una tirita, le pones un rectángulo, un triángulo, lo que tú quieras. ¿Verdad? Y le pones el ganchito en la parte de la espalda, como vimos en otro bra. Bueno, esto era lo que te quería explicar. Acuérdate que estamos usando tela rígida. ¿Sí? Le estamos poniendo margen de costura. Ahora, si quieres le puedes poner un centímetro, como es muy poquito el margen de holgura que le vamos a poner, yo, ¿qué hago? Le pongo un centímetro de margen de costura y lo coso a los medios centímetros. Al medio centímetro. Entonces, ese medio centímetro me ayuda para jugar con la forma de las copas, ¿verdad? Bueno. Esto es todo. Espero que te guste. Que lo compartas. Que me digas cualquier duda que tengas. Bueno. Será hasta la próxima. Bota con la manito. 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 Bota con la manito.